Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y hoy estamos en un nuevo, reaccionando más, un video que sinceramente el pavo este, Jagger Meister, la verdad que estoy ultra enganchado a este pavo, me encanta lo que hace sinceramente Y la verdad es que este video él lo quería enfocar más, hostia que gallo me ha salido, este video lo quería él enfocar más a lo que eran los nuevos personajes, al tema del trailer, que por cierto, si no lo habéis visto, está por el canal Os recomiendo a todos que por favor, activen la campanita y estéis muy atentos estos días, exactamente el día 18, creo que cae martes, lunes, si no mal recuerdo Porque va a salir toda la presentación de Ubisoft, en este caso, de esta nueva temporada Steel Wave Y lo he dicho, vais a tener ese día como 6-7 videos, así que os recomiendo de verdad que activen la campanita, que estéis suscritos al canal Y que os mireis los videos, porque voy a subir un montón de videos de información, muchísimos videos y vais a estar más enganchados que nunca en este canal Así que, lo he dicho, he estado viendo el video este por encima, y la verdad es que como digo, aunque no tenga nada que ver con el título de más, que como digo, era un video más enfocado al que son el tema de los personajes El tema de AC Melusi, ha puesto un par de clips que sinceramente me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo este el primero Donde la verdad es que digo, hermano, como se puede tener tanta suerte, quiero decir, la gente tiene una suerte Que te cagas, tío, literal, que yo me he quedado loco cuando he visto este clip Ahora lo vamos a poner a continuación, ya os digo de que, voy a encender el aire, que si no aquí me muero, ya sabéis que yo sudo bastante cuando grabo un video Porque lo grabo con entusiasmo, pero lo que iba a decir, pues eso, que si os gusta el video, un like, una suscripción Y como os digo, por favor, activad la campanita porque se vienen cosas, sobre todo el 18, chavales, de verdad Estaros atentos el día 18 al canal, porque voy a subir un montón de videos, parece que traer como 6-7 videos en el canal De distintas cosas, lógicamente, sobre todo información, sobre, sobre todo cosas nuevas que vayan a venir a la muchacha Y si queréis enteraros de todo exactamente, de todo a la perfección, por favor, pasaros por el canal el día 18 ¿Vale? Así que, lo he hecho, no hablo más, que me rollo más que, que, que yo que sé Y vamos allá, let's go, vea, va No tengo que decir nunca de que el video está en la descripción, lógicamente está en la descripción el video sin mi voz, let's go A saber, en este caso, estamos en el mapa de, eh, de base de Hereford, creo que era este el base de Hereford Eh, rebolqueado y ya es que ni me acuerdo, pero como digo, mapa de base de Hereford, con Clash Vais a ver a continuación lo que pasa, ¿vale? 2 vs 4 1 vs 4 situación de Clash Vemos que está 28 y vida, y como se coma una granada, muere Le tira la granada Y ella va un poquito más para adelante Y para que rebote y no le haga tanto daño Atentos ahora A la secuencia, eh La, la, Amaro se acerca La, Amaro se suicida Segundos después Mata a otro con esa peña Y se van de la partida Se va de la partida Por Eh, matar a compañeros de equipo Y este no sé por qué Pero se va de la partida, quiero decir Mata el pavo A dos personas Lo expulsan de la partida ¿Vale? Y el otro también se va Por la puta cara Se hace un 1 vs 4 Una puta Clash Me parto los cojones Sé que este juego A mí me sorprende cada día más Me sorprende cada día más este videojuego ¿Por qué esto no me pasa a mí, chavales? ¿Por qué esto no me pasa a mí? 1 vs 4 con una Clash Casi imposible de hacérselo Nunca es imposible, chavales Nunca es nunca, joder Let's go Cago en la hostia En serio Ah, no Que ha matado a 3 con la piña Hostia Buah Hostia Colgado Me parto los cojones Pero que hace la llena ahí Que se está tomando una tílica o algo Pero Jenny Hae en mi vida Jenny Hae en mi vida Jenny Hae en mi vida Ah, que no te ve Jenny Hae en mi vida Pero Hostia What the fuck Me parto los cojones Me parto Pero tío Pero tío Pero tío ¿Cómo hay? ¿Cómo es este gente en este mundo así? Pero es que ahora espérate que este viene Que este viene con el escudo Se seca el rabo Lo pone sobre la mesa Y se va a hacer un 1 para 3 No me jodas, eh No me jodas, eh Pero como podéis ser tan malos los de consola Me cago en la hostia Que se le ve la cabeza Que tiene más cabeza que yo ese hombre Me cago en la hostia Pero como no le da, eh Que solo va para un like para otro Joder Pero Chavales No lo va a matar En serio Pero Pero tío Hoy, hoy, hoy Las carencias Las carencias Colgado Joder Me cago Tío Como no Este juego me sorprende cada día Señores Un like Por el ramo y shit No, lo juro Cada día Cada día que veo un relacionado Me sorprendan más Me sorprendan más No sé el porqué Pero me sorprendan más Uno al suelo Uno versus cuatro Situación de clutch Uno versus cinco Perdón Uno versus cuatro Se lleva a otro Seguida uno versus tres Uy, qué buen tirito, papá Dale otro Oh Uno versus dos Saca la pipa La pipa de mierda, por cierto Porque es una pipa de mierda Ay, se va a hacer con una pipa Se va a hacer al otro También, ¿no? Ah, menos más que a sacar La comando Menos más que a sacar La polla gorda Porque si no Si no Antigo yo que no se hace Esa pistola Es una pistola de feria Chavo, no solo En serio Ahora vienes tú Con el arma de esta Que a fly Nadie a ver Que la coge hasta Mi abuela Ay, qué bueno Qué buen tiki Qué buen tiki Por Dios Pichipichá Paola pa otro Así me gusta A mí Así me gusta Let's go Va, va a fly Esta gente, eh Lo voy yo Lo intento hacer Y no hago una mierda Porque soy malísima Es impresionante En serio estoy castellando Un pavo de mi edad Me parto la polla Está castellando En serio está castellando Un chavalillo ¿Quién centra? Trece años Catorce años Diez años Ocho años Os imaginais Una persona Casteando Con mi edad Catorce No Más pequeño Unos Once años Diez años Casteando La prolif Porque el chaval Tiene la puta voz Que te corres Pensando en su voz Sería la polla En verdad Aunque creo que no se puede Realmente No sé No sé No me he informado Sinceramente Me interesa poco Pero yo que sé Me ha venido en la cabeza El resultado Estaba castellando Una persona mayor Una persona que lo más seguro Es que se dedique a ello Y un chavalillo De puta coña Le he hecho Eso es la polla Realmente Os habéis imaginado A un chavalillo En mi edad De catorce Trece Doce Incluso Diez años Casteando A la proliga Hermano La mejor competición De él es esa Día de Dios Bah Se llama polla En serio ¡Oja! ¡Otro! ¡Ochelo! ¡Hostia! Toma ¡Achentado! Le he hecho Mi padre ¡Hostia! ¡El Goku! ¡Tú! Mi padre Este viejo En la madre Este viejo Mira tú Estaba dentro de la magra Es que si es la lista Lo peor de todo Es que se ha quedado Buggeado Ni ella puede salir ¿Sabes? Mira ¡Lama! ¡Lama! ¿Cómo se ha quedado ahí? Me he parado Lo cojón ¡Oh no! ¡Yo ni Dios mío! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Que también he dejado! ¡Has dejado también el defuser ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡What a! ¡Fuck! ¡Hostia! ¡What! Por eso eso Ah no Esto era Esto era un glitch Creo ¿no? Yo me pensaba Que solo se hacía Con cabera ¿What? ¿What? No había visto Eso me dijo Pero que hace El sermén Por Dios Pero si eso Pero escúchame Que hace este hombre Este señor Que hace Pero este señor ¡Hostia! ¡Me lo meteo! ¡Hermano! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Wow! ¡Va! Este hombre es mi padre En serio Este hombre ¡Va! Escúchame Parece 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 eso El Fortnite ¿Sabes? ¡Será! ¡Ve a va! ¡Ay! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Hermano! ¡Se ha puesto justo delante! ¡Lo había hecho perfecto! ¡Fu! ¡Fu! A ver este pavo Con la tipia de la mesa ¿No? Que te suele quedar ahí la mesa Está El pavo A tres de vida Creo que está ¿No? Así A cinco Así Eso no es un bug Literalmente te puedes poner Debajo de la mesa Sin más También digo Una persona Que no revise eso Tiene menos dos de Dikku Pero bueno Yo soy el primero Que no lo revisa Pero quiero decir Esto es Nip Y FaceClan Yo creo que tiene un poco de Dikku Sinceramente Vale Como sea la ronda Ya te Ya iba a decir Que iba a hacer un 24 horas Pero cuidado con lo que digo ¿Eh? Porque yo estoy sublacionando chavales Y los relacionados Ya saben como son ¿Eh? ¡Aaah! Que te sorprende lo más mínimo Me voy a callar mejor ¿Eh? Que no quiero hacer un 24 horas ¿Eh? Nah No creo que se la haga realmente Nah No creo No creo Es que Conoce la Es que literalmente Puede matar a la finca Allá en Maverick Y se hace la ronda ¿Eh? Te lo digo No sé a qué está esperando Realmente Te vas a quedar ahí amigo ¿En serio? A ver Lo más seguro Es que estoy usando esto Para hablar Más que nada ¿Sabes? Se queda aquí en la mesa No piquea No hace nada Y lo hace como un pause Del CS ¿Sabes? Se queda hablando con el equipo Diciendo los fallos Y demás Pero no tiene sentido Quiero decir Podría haberse hecho Arronda literal Bueno También es cierto Que si sales Se cae por la hatch Efectivamente Claro Si sales Se cae por la hatch Es decir Una vez que te abren la hatch Creo que no puedes salir de ahí Y si sales Te caes de la hatch Entonces sí Sí 100% estará usando esto Como para hablar con el equipo Sí, sí, sí 100% 100% Sí, sí, sí 100%, 100% Yo creo que sí Vamos El montaña Vamos a ver Hoy Pero ¿Quién hace esto? Pero si no lo hace El perro que va por la calle Andando ¿Pero qué lo va a hacer esto? Esto lo ha hecho un humano Pero me cago Pero tío Que esto es un partido oficial ¿No? Que son polacos Hermano Me Pero, pero, pero Pero, pero, pero Escúchame Adiós 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 Flying, eh Va, volando Mi padre ese, hombre Toma La peada muy buen flica Esa Valkyria creo que era El Jaguar No, o sea Para el que salía de maletas Vamos Uff El pavo se mueve raro Pero las enchufa También te digo, eh Uff Ahora que Vuelve de montaña Hermano La gente Yo que sé, tío Pero Alguna vez Yo que sé Plantando No te cubre nadie, amigo Y te pones a plantar Yo creo que a veces La gente No sé Lo que piensan hacer Y tal Pero, joder Te pones a plantar Sin que nadie te cubra Quiero decir Es muy equis De eso, ¿no? No sé Encima el pavo Este con la escopeta Que ya habrá Ya habrá La que le va a enchufar A la cefía Atento, eh Atento Menuda hostia, hermano Eso te ha gustado, eh Esa para que desayunas Comes Y cenas Tienes Tienes para todo el día Hermano What the fuck No hostia Wow Flipas, culo Pero porque Si esto se ve peor Que el Minecraft, tío Me cago en mi puta madre Pero si esto se ve más pizela Que, tío Pero mira Como se ve esto, chavales Pero quien sube un vídeo Sí Pero esto, ¿qué es? Si esto parece 2001 Buena, buena Buena Si me salía eso en 2020 Ya que estamos Oh, toma Toma Sigue, sigue Dale, dale Flipas, tío Es que es lo que os digo Me motivo yo con estas cosas Voy al juego Las intento hacer Y me quedo como un subnormal No hostia Vas a ver aquí al guardia Uno versus cinco Toma Explica La escopeta de los As da miedo, eh Solamente yo eso La escopeta de los As La escopeta de los As No me reparten La escopeta de los As Me... Dios La escopeta de los As va flying Pero es que luego te viene con esta pipa Te viene con esta pipa Y te demacra Te demacra, hermano What the fuck Te lo juro, eh Te demacra What the fuck En serio, esa pistola Esa pistola La de Ela Van flying, eh Oh, for the fuck Oh, oh Oh, oh Double Oh ¡Oh! ¡Qué jugado! ¡Ah, bueno, esto era un poco en situación de esto! Un poco en situación de esto. Esto era Giants y Nora Rengo haciendo un partido benéfico, ¿no? Un partido benéfico y, bueno, hicieron esta ronda. La verdad que muy interesante que te diga. Y... Y bueno, que eso, que sinceramente, la puta hostia, ¿sabes? No sé, mola que hagan estas cosas. A mí me mola, sinceramente. La verdad que mola, tío, mola. Realmente, ¿sabes? A la gente le gusta, a la gente le divierte, a quien no le gusta perder a profesionales dándose de hostias con putos revolvers. Eso lo apoya, tío, yo qué sé, ¿sabes? O ir a cuchillo, divertirse, ¿sabes, no? Estar todos los putos latos yendo a putos trajer de mierda, ¿sabes? Más de chill, ¿no? La verdad que mola, me mola que hagan estas cosas, tío. No sé. Me hagan como un plus a la comunidad, ¿sabes? Y al juego en sí. Se está haciendo, se está haciendo muchos a día de hoy, muchos torneos de esos benéficos. Nosotros también hicimos eso, ¿no? Eh, pues, en contra del coronavirus y toda esa historia, la verdad es que eso es la polla, tío. Que te diga. Nada más que deciros, chavales. Un placer, como siempre. Un like se agradece. Eh, os quiero un montón. Gracias por todo el apoyo. Activo la campanita, de verdad. Y nos vemos en el siguiente video directo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!